¿Qué significa? A mí me dices, Ana, pues pregúntaselo, chica. Oye, ¿lo de Grimorios qué es? Son los libros, bueno, los libros de recetas mágicas, usualmente, son de la Edad Media y, bueno, el artículo se trata un poco más sobre la palabra que sobre el Grimorio en sí. Este, viene de la base latina de gramaria, que antes era, se asociaron como a los volúmenes de gramática latina y todo eso por las palabras mágicas que son como una mezcla rara de latín o un latín mal hecho. Y después se convirtieron, esta misma palabra, este, ya es utilizada como su equivalente francés, Grimorio. Mira ya cómo habla bien francés, Grimorio. ¿Hablas francés? Sí, un poco. Ah, bien. Très bien, ma soguilla. Luego on va a continuer, parce que j'ai un ojo pago lo que os compro en pa. Hay otra palabra que no entiendo, que es estrigoy. Estrigoy es una especie de vampiro, de hecho es el vampiro folclórico en Rumania. Hay muchas palabras para definir a criaturas vampíricas en Rumania y una de ellas es estrigoy, que viene de la palabra, del verbo astriga en rumano, que significa gritar. Y es, el estrigoy en vida fue una persona que ya estaba maldita por algo, no sé, por ser blasfema, por ser el séptimo hijo del mismo sexo, no sé, la séptima hija, el séptimo hijo. Y este, o por suicidarse, por miles de otras razones, el estrigoy queda maldito y se convierte en un vampiro, en el folclor, claro. Bueno, pues nos encanta que nos estás explicando. Gracias. 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 Gracias.